Y vamos hasta Santiago de Querétaro, con mi querido Paco Chimal, penúltima jornada del fútbol mexicano, mi querido Paco, ¿verdad? ¿Sí estoy bien, penúltima? Sí, Roberto, efectivamente, buenas tardes a la gente que amablemente nos sintoniza. Ya nada más quedan dos partidos, y bueno, a la América solamente le queda uno, porque descansa en la jornada 18, Roberto. Bueno, pues vamos a ver, hay ahí polémica, siento que le están moviendo el tapete al piojo, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Paco, fecha definitoria para calificaciones a la leguilla, ¿no? Sí, porque prácticamente los únicos que están eliminados ya son Veracruz, Puebla, Toluca y Juárez. El único calificado es Santos. Seguramente veremos a Necaxa, a Tigres, al propio América tendría que pasar verdaderamente algo sorprendente para que las águilas quedaran fuera. Pero de ahí en adelante, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Atlas necesitan milagros, necesitan ahí cosas bien complicadas, pero todavía pueden calificar. Así es que los únicos eliminados son Juárez, Toluca, Puebla y Veracruz. Veracruz, por cierto, Roberto, antes de revisar la jornada, puede ser desafiliado. Así lo manifestaron hoy en conferencia de prensa, en MTP, en la sede de la Liga MX, John De Luisa y Enrique Bonilla. Toda vez que han recibido 59 controversias de los jugadores que no les han pagado, que no les habían pagado, mejor dicho, ya se les liquidó, Roberto, con este fondo que sacó la Liga MX. Pero el equipo de Veracruz, por ejemplo, no puede hacer transacciones para el próximo torneo porque tiene un castigo de la FIFA. Entonces, estos rumores que hablaban de que Sebastián Jurado podía llegar a un equipo como Tigres, como Cruz Azul, como el mismo Necaxa, en caso de que Hugo González se vaya a las Chivas, no va a ser posible. Y existe esta posibilidad de desafiliación, por la reiteración, Roberto, amigos, en esta falta de pagos. Bueno, pues ya se tardaron, Paco. Ya debieron haber desafiliado al equipo. Lo siento mucho, de verdad, por la queridísima afición de Veracruz. Saludos a todo Veracruz. Pero, este, como para qué un equipo en esas condiciones, con esas dificultades, este, que tienen que pararse y no jugar. Me parece que, creo yo, es más sano arrancar de raíz al señor Fidel Curi de ahí, ¿no? Y que llegue, pues ojalá, Paco, un empresario serio, no más el gobierno, creo que eso ha sido otro error, no más gobierno de Veracruz, este, sino un empresario serio, que realmente le quieran invertir a tomar las riendas de este equipo. Ojalá, ¿no? Ojalá por la afición. Y hay otro atendido, Roberto, que por ahí del 3 de diciembre, según el periodista Rubén Rodríguez de Vox Sports, el 3 de diciembre se haría oficial esta desafiliación. Vamos a ver qué termina por ocurrir con el equipo del Puerto Carrocho. ¿Quieres que revisemos la jornada, Roberto? Sí, por favor, con su pronóstico respectivo. Venga. Para que, a ver. Esta tarde noche, en el Estadio Morelos, con Monarca Santepueblo, me parece que los tres puntos se los va a llevar el equipo de la Monarquía, ha jugado bastante bien con Pablo Guede, el equipo de Veracruz recibe a las Águilas de la América, la América debería ganar sin problemas para Giovanni O'Santos desde el inicio, ya lo manifestó así el piojo Miguel Herrera, el equipo de Xolos recibe a, dime. Va a perder la América. Puede ser, ¿eh? Va a perder la América. Yo creo que no debería tener problemas, en teoría no debería tener problemas. Va a perder la América. Pero Veracruz le hizo partido a Rayados, casi sobre la hora tuvo que aparecer Rogelio Funes Mori, estos escualos ya son bien distintos a los que vienen. Exactamente, exacto, está jugando bien. Tantito tarde, Roberto, tantito. Bueno, pero creo que América va a perder este partido. Si pierde y por ahí hay alguna otra combinación de resultados en esta jornada, puede quedar incluso fuera de la liguilla. No lo deseo de verdad, porque una liguilla sin el América no es la mejor liguilla, pero creo que se le puede complicar. Sí, el equipo de Xolos recibe a Rayados de Monterrey. Me parece que el equipo de Xolos debería hacer valer la localía. Monterrey ha dado una de cal, una de arena en caso de quedar fuera. También, Roberto, sería un fracaso para el Piojo. Para el Turco, Mohamed, y toda la gente del equipo de Rayados. Mañana a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis recibe al equipo de Necarsa. Necarsa creo que debe llevarse los tres puntos. Ya Guillermo Vázquez anunció que pase lo que pase, él no va a seguir después de este torneo. Se habla de que lo quieren en el equipo de las Chivas. El equipo de Tigres recibe a Pachuca. Tigres generalmente tiene muy buenos cierres. Creo que el equipo de San Nicolás debe quedarse con los tres puntos. El sábado a las 9 de la noche, el equipo de Chivas recibe a Querétaro. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que decirlo. Los gallos parten como favoritos. Chivas todavía tiene... Dime. No, pues sí, sí, de acuerdo. Pues están jugando muy bien. El equipo de Chivas tiene una ligera esperanza, pero no creo que se dé. El equipo de León recibe a un Toluca desconocido. A un Ricardo Lavolpe que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Me parece que los esmeraldas no deberían tener problema en llevarse los tres puntos. Para el día domingo, partido importantísimo del equipo de los Pumas. Pumas recibe a los Bravos de Juárez. El equipo de Pumas sufre mucho. Generalmente viene de atrás, pero la última vez que estuvo en Seúl sacó una goleada ante Atlas. Así es que ojalá para el equipo de los Pumas se dé algo más o menos así. Y finalmente en el cerrojazo de la jornada, Roberto, el equipo de Santos recibe a Cruz Azul. Santos es el líder, está calificado. Y yo creo que se va a quedar con los tres puntos, Roberto. ¿Y Cruz Azul? ¡Anímate, anímate! A pensar en el otro torneo. Yo creo que no va a calificar el hija de Cruz Azul. No puede ser. Bueno, en fin. Oye, el domingo, por cierto, a las cinco de la tarde, el equipo mexicano que dirige Marco Antonio Chima Ruiz, la selección sub diecisiete, estará enfrentando a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de la Categoría que se lleva a cabo en Brasil. Y en estos momentos, el equipo del Vasco, el Leganés, está perdiendo y le acaba de marcar la Real Sociedad. Así es que sería un mal debut para Javier Aguirre, Onaín y a Roberto. Venga, mi querido Paco, te mando un fuerte abrazo. Que tengas un inmejorable fin de semana ya en Querétaro. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Fuerte abrazo también para ustedes. Seguro que sí, que estés muy bien, Paco Chimal, desde la redacción de cronistas.com. Ahí lo pueden ustedes consultar con toda la información especializada en temas de deportes. Vamos a pausa, volvemos con más. Vamos a pausa, volvemos con más.